Deseo que todo el mundo tenga paz. Hola, espero que este año sea más normal, mejor que 2020. No quiero más maltrato animal y no más contaminación. Hola, queremos que haya paz, amor y felicidad, salud, que no haya guerra, que no haya virus, que se recicle más y que se fluye el mundo. Muchas gracias. Adiós. Hola, my friend. Te deseo un muy feliz año. Os deseo un buen trimestre. Os deseo un buen día. Te deseo una feliz semana santa.